Ya estamos de vuelta acá en Primer Plano Le queremos agradecer a nuestros invitados Que han estado hoy día espectacular Le queremos agradecer a usted La sintonía que nos han brindado Para meterse en esta conversación Para reflexionar en sus casas La noticia del día Primer Plano está llamada Un programa periodístico Por lo general tratamos de hacerlo súper alegre Los viernes Tratamos de divertirlo Hoy día no se podía Pero cambiamos para Nos primetizamos Con esta pena de una u otra forma Pero también con estas Tremendas ganas de sacar adelante La salud de Julia y de Ignacio De poder colaborar con Luis Este héroe anónimo Contarle de estos héroes Que sacaron a Ignacio del auto De que acá se ha movilizado Una serie de ciudadanos Y de gente anónima también Como bien decía Hugo hace un rato Que en forma comunitaria Han hecho el bien, digamos Como bien decía Antonella Que nos hace pensar Antonella de que Pucha, que cada persona Hasta esto de poder Cambiar las cosas Nos hace reflexionar En el fondo Y un poco lo que hablaba Rodolfo Hincarle el diente a eso Y ser genuino Un poco lo que nos sorprende De Luis Es que él No está esperando una recompensa Sino que es genuino En sus emociones Y yo creo que de ahí Tenemos que aprender No tener una careta No aparentar cosas que no son Sino que de verdad Tener la bondad Y tener El amor Al prójimo Para querer que todo esto Se revierta en positivo Y por eso la gente Se ha impactado tanto Y por eso la gente Ha respondido tanto De una manera Muy positiva En las redes sociales Y nosotros mismos Lo que yo creo también Lo que pasa es que Vivimos en una sociedad Que está tan enojada Exacto En general Y con justa razón No está enojada Con tu marido No está enojada Con tu señora No está enojado Estás enojado Porque prendes la televisión Y te das cuenta Que por allá Te quitaron Por acá Y demás allá Y veis que todo Como que El ciudadano honesto En general Es el que más pierde Exacto Eso es lo que la televisión Y lo que las noticias Nos explican El vivaracho Ah El que sabe hacer la trampa Es el que consigue más éxito Pero uno sale Como dice Francisco Enojado De su casa Y eso te hace Ser un conductor peligroso Una persona peligrosa Que se baja de un auto O que se baja En una bomba de benzina O se baja A comprar una farmacia Enojado Entonces Encontrar personas Insisto Como Luis Que vive del transporte público Y tiene esta actitud Nos sorprende A veces hay muchos Luises más Que lo conocemos Yo creo que nos sorprende Porque en el fondo O todos Quieren ser Como Luis O tienen la esperanza De volver a ser como Luis Porque algún día Lo fueron Y lo perdieron En una vorágine Que yo tampoco Creo que hay que Estanizar tanto a las personas Creo que también Como bien decías tú Fran También Si te sacan de acá Te quitan de acá Te levantan Y te vayan Al metro Vayan apretados Así Sobreviviente Claro Tampoco quiero culpar Esa actitud Un tanto indolente Pero creo que Ahí está la lucha Como bien decía Estuanto De canalizar bien La energía Para no perder Esa esencia Porque finalmente Yo creo que todos Tenemos Un potencial Luis Adentro de nosotros Y por eso Creo que eso Es lo que se ha manifestado En la fe Muy bien lo dices tú Porque Y eso De ser empático Yo creo que Cuando tenemos Una sociedad muy empática Vamos a tocar esa fibra De Luis Yo creo que No hay que Volviendo a lo que decía Tú Julio César Respecto al consumo Al alcohol No hay que tratar De no tomar Para conducir No hay que tomar No hay que tomar Sobre todo Que vienen las fiestas patrias Lo que están pensando Las cifras de Carabineros Cuántos muertos hubo En el 2016 Y cuánto esperamos Este año Por favor Cambiemos la sociedad No seamos tan Digamos Violentos muchas veces Tan No polaricemos Lo que rescato Mucho de este programa Que aquí se ha generado Una energía positiva Para ambos pueblos Exacto Respecto a lo que le pasó a Ignacio Y respecto a lo que pasó a Luis Lógico Y por eso ha sido muy valioso El testimonio de Luis Oye Luis Te agradecemos ¿Cómo te has sentido? ¿Estáis bien? ¿Estáis mejor? ¿Se te han pasado un poco los dolores? ¿Estáis más tiesos Cuando llegaste acá ¿Qué? ¿Estás más tiesos Que la pierna de un amigo Que tenemos En la cámara cuatro Me siento un poco mejor Un poco dolorido Por el tema de los golpes Al principio no se sentía nada Por la adrenalina Pero Tampoco aparecieron los dolores Pero la verdad Es soportable Andé bien En comparación a las cosas Que otras personas están pasando Yo creo que Todos podemos Todos dentro de nosotros Tenemos una persona muy buena Y una persona muy mala Claro Y depende de cada uno Al demonio que despierta Luces y sombras Y depende de lo que está expuesto Porque si hay que ver las noticias Con un chaleco activado A poco Entonces la gente está expuesta Todo el día Exacto Así que Oye Quédate con nosotros Luis Vamos a hacer el último corte Esa es la promesa De primer plano Bueno Estamos hasta tarde Así que Bueno Hay que pagarle Estoy invitado Digamos ¿Qué tenemos? Vamos a hacer el pequeño corte Y volvemos Quédense con nosotros Y volvemos